Papi, aunque se me rompa el corazón en mil pedazos, sígueme cantando Chichi Estando a tu lado, soy como un chiquillo, te miro y te miro sin poder marchar Que me estás clavando con esos ojitos, que me están dejando sin libertad Y ahora me pregunto, si hay otro motivo, para que aunque quiera no pueda marchar Y si yo me muero, como tú me cantarías El domingo si Dios quiere, voy a hacerte una visita El domingo si Dios quiere, voy a hacerte una visita Lloraré sobre tu tumba, lloraré sobre tu tumba, poniéndote florecitas Ay Dios, ay Dios Poniéndote florecitas Papi, cuando tú ibas a mi casa, ¿cómo era que tú me cantabas? Para llegar a mi casa, tengo que pasar la tuya Para llegar a mi casa, tengo que pasar la tuya Y si no me quieres soberbia, pues yo sigo siendo tuyo Yo que si, tú que lo, ay que problema Yo que si, tú que lo, que problema Yo que si, tú que lo, que problema Wilfredo Me gustaría oírte cantar, como tú le cantabas Que el molestoso, que tanto me molesta Yo tengo una pena que me está matando Al ver que ese hombre quiere traicionarme Sigue tú, camino que hay mujeres te sobran Déjame la mía y búscate otra Si, por Dios, ya déjala tranquila Si, por Dios, ya déjala tranquila Ve acá, otra vez llorando ¿Y ahora por qué? Porque no quiero que te vaya, quiero que siga cantando Papi Ay Dios mío Ya yo estoy decidido a hacer lo que tú quieras Te voy a llevar conmigo Duélale a quien le duela Serás mi compañera para toda la vida Que se mueran de rabia Que se mueran de envidia Sígueme, sígueme, sígueme Te voy a llevar conmigo Porque a ti es la que quiero yo Ay papi, lo siento en el alma Pero tengo que irme de tu lado Dime palomita lo que yo te he hecho Y por qué tú quieres dejarme solito Dime qué te pasa Dime qué te ha hecho mi corazoncito Dime, 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 dime palomita lo que yo te he hecho Dime una cosa mi amor ¿Vas a tomar conmigo esta noche? ¿Sí o no? Sí papi, esta noche te toca a ti Entonces, mami, ven, ven Dame la mano, dame la mano Dame la mano y no me dejes morir Dame tu manita, amor de mi vida Mira que me muero de celos y envidia Y échame la mano antes que me muera Tú me vas sufriendo y no te da pena Dame la mano, dame la mano Dame la mano y no me dejes morir Dame la mano, dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano, dame la mano Gracias.